¿Qué tal están todos? Espero estén pasando un bello día con mucha energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Alejandro Mason y Neto Zanabria tienen un encontronazo y esto no es algo nuevo ya que el 10 de septiembre del 2019, Mauricio Funes reveló que Alejandro Mason manejaba información incómoda para ciertos funcionarios del gobierno siendo uno de ellos Ernesto Zanabria. Pero vamos al pasado para ver cuándo empezó todo esto. El drama sobre el altercado que ocurrió en el 2019 con el asesor de seguridad del presidente Nayib Bukele, Alejandro Mason, parecía que apenas empezaba en ese entonces y es que en ese momento el expresidente Mauricio Funes, quien previamente había hecho mención del caso, volvió con nueva información que ponía sobre la mesa una situación oscura que podría estar sedando tras bambalinas en el gobierno. Tenemos información de que Rogelio Rivas, Osiris Luna, Zanabria y Dumas montaron el caso contra Alejandro Mason con el propósito de apartarlo del camino. No es extraño que Rogelio Rivas esté pidiendo su cabeza. ¿Qué información maneja Alejandro Mason que los tiene preocupados a todos ellos? Escribió Funes en su cuenta de Twitter. Hubo un altercado que ocurrió el pasado viernes 6 de septiembre del 2019 en el que Alejandro Mason, asesor de seguridad del presidente Nayib Bukele, fue detenido por la Policía Nacional Civil luego de supuestamente agredir verbalmente a dos mujeres que se quedaron sin combustible justo a la entrada de la residencia del funcionario en Escalón. El funcionario público. ¿Qué cargo tiene? Asesor de seguridad nacional. La ciudad de 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 la Ciud Según los informes, Mason también dañó gravemente el vehículo en el que se conducían las ciudadanas, dejándole golpes, llantas pinchadas y vidrios quebrados. Desde el principio, el expresidente Mauricio Funes comentó sobre el tema afirmando que tenía la firma de Sanabria o Peter Dumas. Sanabria es secretario de prensa de Casa Presidencial y Peter Dumas dirige la Oficina de Inteligencia de Estado, o IE. En ese momento, el exmandatario aseguró que los mencionados no tenían una buena relación con Mason y, por lo mismo, el montaje sería para quitar del camino al asesor de seguridad. Un video que circuló en redes sociales también daba validez a las palabras de Funes, puesto que son muchos los que comenzaron a sospechar que realmente tras el arresto de Mason había algún tipo de plan oscuro. Saliendo de prisión tras haber sido puesto en libertad por conciliar con las supuestas víctimas, Mason acudió a su Twitter a dejar entrever que había caído en una trampa, advirtiendo que la verdad saldría pronto a la luz. Algo que suma a las sospechas compartidas por usuarios de redes sociales y hasta el mismo Mauricio Funes. Aquí les daré una breve explicación de lo que posiblemente pasó. Como ya sabemos, Alejandro Mason se ha caracterizado por ser una persona con un carácter muy volátil y así como les di el ejemplo de ¿cuál es la mejor manera para que un rico recupere sus tierras? Pues regalándoselas a los pobres. De igual manera sucede con alguien temperamental. ¿Cuál es la mejor manera para meter a un bravucón en problemas? Hostígalo hasta que pierda la razón. Y es precisamente lo que pasó con Mason. La reacción de Mason hacia el final de la noche del lunes 9 de septiembre, Mason publicó una serie de tweets que recién comenzaban a dar vuelta por toda la red social. Bien decía Florentino, hay que ser zorro para conocer las trampas y león para espantar a los lobos. Me faltó olfato para detectar la trampa y caí en ella. No todo lo que dicen los medios es verdad. La verdad saldrá pronto, escribió el asesor de presidencia. Ustedes saben que siempre he sido transparente con ustedes. Si me le he dejado ir con todo a los corruptos, no lo voy a hacer por mi hija. Agregó sin dar mayores detalles. A los que han estado conmigo en las buenas y en las malas, se les agradece. A los que han vertido veneno en mi contra, se les respeta. Nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y más si has desapado corrupción y por eso te han querido eliminar varias veces. Siguió en el mismo sentido. El tiempo siempre da la razón y las mentiras terminan siendo descubiertas. Culminó el funcionario. Esto sucedió hace tres años. Yo sé, yo sé, es un poco impactante. En un video del incidente se puede observar cómo Mason estaba sentado en el suelo cuando un perro se acercó a él y le mordió la cara. Aparentemente confundido por su mascarilla. Mason trató de quitárselo, pero el perro le mordió primero el brazo izquierdo y luego el derecho. Con la ayuda de otras personas, finalmente lograron controlar al perro. Según Betty Zamora, Nerón era un perro que había sido maltratado por su familia anterior. Este tipo de perritos no son para cualquier persona, afirmó Zamora. Mason rescató a Nerón poco antes del incidente y aún estaba aprendiendo a confiar en la gente. Desafortunadamente, las secuelas del maltrato pasado seguían afectando al perro. Zamora también aseguró que Mason era un experto en el manejo y la educación de este tipo de razas y que el comportamiento de Nerón había mejorado significativamente desde que lo rescataron. Es probable que el pasado de Nerón haya influido en su comportamiento durante el ataque y que la mascarilla haya sido un factor desencadenante. Hoy Mason ha exteriorizado lo que él piensa que está sucediendo en Casa Presidencial, específicamente con Ernesto Zanabria. Y esto es lo que nos comparte en Twitter. Metodología. Se ha visto cada video publicado donde él sale presumiendo los artículos. Buscar el valor de los artículos en Internet. Al final del hilo van a encontrar un enlace para que ustedes puedan verificar cada artículo. En 11 meses ha gastado aproximadamente $77,193.90 en prendas de vestir. Estas son las que han sido presumidas en su cuenta de TikTok. Si la persona en cuestión gana $6,000 al mes, $72,000 al año, menos deducciones de ley, renta, AFP, Ease, etc. Sus gastos en cosas que presume mediante TikTok ascienden a $77,193.90 en solo 11 meses. ¿Cómo sobrevive él mes a mes? ¿Cómo se puede hacer dueño de 7 carros de lujo, una casa en Cumbres de Cuscatlán y mantener una familia? ¿No tiene empresas o ha sido heredado? Su sueldo en la Alcaldía de San Salvador era de $3,500 dólares. Menos deducciones. Entonces mi pregunta es que si el salario no le ajusta para ese estilo de vida, ¿de dónde proviene el dinero utilizado para esos lujos, de los cuales él mismo presume? ¿Y han oído aquello que quien nunca ha tenido y llega a tener loco se puede volver? Pues sí. Y está loco si cree que el pueblo es estúpido. A la población ya no le dan a tol con el dedo. Miren este tuit. Que no venga con tanta rima si con sus TikToks donde tiene a su equipo grabándole, haciéndole vídeos bien editados, solo para mostrar su gran aporte al país. Mostrar su egocentrismo. Y es cierto señores, ¿ustedes creen que le pidió a Nayib Bukele que lo filmara bajando del carro o caminando por casa presidencial? Alguien tuvo que grabarlo y no fue ningún amiguito. Fue alguien a quien le paga para hacer su show en TikTok. Muy bien damas y caballeros, lastimosamente hemos llegado al final del programa, pero no me despido sin antes agradecer su amable compañía. Si es primera vez que pasa por acá, no olvide suscribirse, darle like y darle a esa campanita para futuras notificaciones. Recuerde que estoy en redes sociales como en Twitter, en Facebook como Política y Atlacato y en Instagram como les deseo un bello día y será hasta la próxima. ¡Suscríbete!